Aquí tenemos un jardín público y es común preguntarnos cómo debería de estar de limpio o no. Algo importante es saber qué es basura y qué no es basura. Esto definitivamente es basura, o aquí un pequeño plástico, o una colilla de cigarro, pero las hojas definitivamente no son basura. Esto sí, este plástico sí es basura. Entonces las hojas forman parte del ciclo de captura de carbono de las plantas, por lo cual son muy importantes para el reciclaje de nutrientes. Entonces no nos debería de preocupar tanto el retirar las hojas del suelo, porque estas le sirven al suelo, le sirven para reducir un poco la temperatura cuando el sol le pega el suelo, para propiciar un microclima y para tener una materia orgánica que se vaya descomponiendo y le vuelva a dar fertilidad al suelo. Entonces lo que nos debe de preocupar son los plásticos o otros materiales como ese hielo seco de eliminar. El resto le conviene al suelo que esté.